Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achu Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Morta, tránsito! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa es la gama que daba despesas de la playera Es pensado que era el, el, el Ni siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Puchi caca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora Bonita, mi amigo, amo de casa Ya es miércoles ¿Ya vio? Ni se sintió y ya mero termina la semana Échele ganas que queda un piquito Pero se lima con desinformación Por eso, pare la oreja Súbale a su radito porque estás... Estas son las noticias ¡Reprobado! Encuesta revela que la aprobación de Amli Baja más de 6 puntos en el último año Eso explica muchas cosas ¡Sóbese que no hay curitas! Ine le mete tremendo sopapo a Morena Y los multa con 323 millones Por irregularidades en sus gastos ¡Inesólito! Crean plataforma digital que calcula La distancia entre Messi y el Canelo No vaya siendo que sí vaya siendo Y en la mañanera Amli defiende a su amigo chabucheada Y dice que la FIL es un foro del conservadurismo rampante Hay que leer más, Milik Completamente en vivo y en directo De Grupo Fórmula Transmitiendo a todo México Con el poder de la noticia Abriendo la conversación Cerrando el Mundial como los grandes Ya llegó el goleador de la radio El zambombazo de la noticia El tirititite de la información Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Señora Bonita, mi querido amigo de la casa Sea usted bienvenido Cero cero a la selección mexicana Vámonos con lo que importa Pérese señor, pérese Cero cero Vamos empezando Venga México Estamos jugando Bueno, yo no Estamos jugando como nación Estamos jugando ya contra Rebe Saudita ¡Vol Ricky! No, no, no Es un anuncio No, no, no No hay que jugar con esas palabras Porque hay mucha raza Que tiene la mala fortuna De estarnos escuchando En vez de estar disfrutando el partido Y confían en que nosotros Le pasemos la información Ahorita No, pues si confían en nosotros En pasar la información No han aprendido de nada De este programa En muchos años Ya acaba de llegar La primera bola A la portería mexicana Si quieres presentarte Adelante, ah, digo Antes que nada Nos presentamos Sea usted bienvenido Bienvenido, bienvenido Hasta la mejor Peor media hora de la radio Ah, no, hombre Chumel Torres Le damos la más cordial De las bienvenidas A la radio de la república Como siempre Gabrielo Mimí Víctor Hernández Osvaldo Casares Ricky Moreno Y toda la selección mexicana Que está haciendo Todo su mejor esfuerzo Pues para no ser sacados Del mundial No sé si el mejor Pero mira Ahí va la primera llegada Gol, gol No señores Tapado por Tapado por el portero De Caracas Ni a los nombres Le vas a llegar No, no Hay muchos Mohamed Hay mucho Le voy a decir Mohamed Mohamed Arbanos Mohamed Portero Y Mohamed Oiga Este, bueno Vamos a estar aquí Participando Y compartiendo De cómo va la selección mexicana Y pues sí, ni modo Tenemos que dar un poquito De noticias Ni modo Mielgab ¿No? Sí, sí, ni modo Pues uno tiene que chambear ¿Verdad? Quien fuera como Como Ricky Que tiene abierto ahí el partido Y la botana y todo No, no, no Que fuera como los de la selección Que ya ahorita nomás terminan Y ya se me regresa mañana Un saludo a todo Grupo Fórmula Que está ahí Está muy al pendiente De la transmisión Pero también muy al pendiente Del partido Y que lo están viendo Como todo México Debe de ser Mielgab No debemos estar perdiendo El presidente puede esperar Mielgab Sus abucheos pueden esperar Aquí, de hecho Aquí estoy viendo en cabina Que nadie nos está pelando Mira, ahí veo a la morra de Polito Sí, están pasándola muy mal Ahí veo a Andy Están pasando muy mal en cabina Sí Ahí está que la papita Que el Nacho Que la soda O sea, no Todo el mundo está viendo otra cosa Los de Fitzer y Frutichella Mandaron allá a Universidad Y a Work Lomas Unas chevesotas Y unos Fitzerzotes Ah, pues GPI 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 Nosotros vamos a hacer la mención Y ellos se las toman Mira que bonita No, pues que sabroso Oiga, vamos a empezar un poquito De la selección Digo, de la selección De la mañanera Mi querido Elgab Porque Pues anda muy a la defensiva El presidente Andrés Manuel López Obrador Anda defensor Anda defensor Fíjese que esta semana A ver, mi querido Osvaldo Sí Vas a andar en la fil ¿Es correcto? Así es, vamos a estar filiando allá Muchas fils Vamos a estar repartiendo Toda la fil Van a estar Sin mal no me equivoco Presentando el nuevo libro De Chumel Torres ¿No? Así es De hecho, vamos a estar Lo más seguro Mañana Bueno, el viernes El viernes en la mañana Vamos a hacer la radio ahí Si todo será bien Eh, y el domingo Vamos a presentar el libro ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? Manual de usuario México, manual de usuario Chumel Torres Disponible en Amazon Oiga, pero le platicamos esto Para darle contexto De que la fil ya empezó ¿No? La fil A mí se me hace Hemos tenido la oportunidad De ir Que para los que van Que van a poder saludar A Gabriel Omimía Osvaldo Casares A Chumel Torres A Ricardo Ribón Pero a mí se me hace Uno de los eventos culturales Más padres Con más historia La gente es súper cool La pasas muy bien Pero para el presidente Dice que no Que son un foro De conservadores Porque fíjese Que la diputaducha esta Patricia Armendariz Empezó a defender A la cuarta transformación Es que ¿Cómo se les ocurre Hablar en la fil De la cuarta transformación? No, y hablar bien Así cromándoselas Deja tú Era un foro Que ni siquiera se trataba De eso O sea, era un foro Enfocado a las mujeres Al poder de las mujeres O sea Y eran Aprovechó porque tenía Margarita Zavala Y le quiso echar La mujer en la política mexicana Era el foro Y la señora Aprovechó para meter propaganda Pero por meter propaganda De cualquier partido Si metes en la fil Propaganda de cualquier partido Te van a buchar Eso es Es gente leída Vamos Vamos por libros Es gente culta No quieren que hables de eso Realmente es un foro Es uno de los pocos foros Que tenemos de discusión Que pasan Una vez al año En nuestro país Y tiene mucha trayectoria Mucha importancia Resulta que el presidente Dijo Ahora Es un foro Del conservadurismo Allá van Todos los intelectuales Orgánicos A hablar mal De nosotros Por eso les dieron En España También un premio Dijo el licenciado En un tono muy enojado Se molestó tanto Que tiró platos Tiró todo Increíblemente Muy molesto Casi casi Estaba muy enojado El licenciado Eso fue cerquita del arco Oye pero es que Ya no me está buscando Que pelearse el señor Con quien Tra quien Lo que sea Porque Es la fil Es la fil La feria internacional Libro Que no Él hace libros También Oye cuando Cuando la regó peña Precisamente en una fil Y todos Todo el mundo Se carcajeó de él Y todos Esas hizo meme Y todo el mundo Estuvo diciéndolo Por meses Y por meses Entonces Ay si que bueno Que lo agarraron en curva Y como se le ocurre A este señor tan menso Ir a un lugar Donde hay gente Que si lee Y ahorita Ya nada más Son demasiado inteligentes Porque le critican A alguien Que lo alaba Todos los días Entonces si Ay no Ya no le sirve Ya mejor no Ya es puro conservador Y ya no hay que ir A la fil Y ya mejor que no tengan Estos eventos Entonces Obviamente el señor Nada más lo que le conviene Y cuando le conviene Como siempre Como siempre Bueno en otros temas Sam Lee mencionó La mañanera que viajará A Perú El 14 de diciembre Mejor vámonos a la fil Eso No hombre La fil no Perú si No hombre Perú El motivo de la reunión De la alianza del pacífico Dijo Es muy probable Que viaje yo a Perú El día 14 de diciembre Para la reunión De la alianza del pacífico Es que ya respondí que sí Entonces voy a salir Ya está pidiendo su permiso Es que acuérdense Que iba a ser aquí ¿Se acuerdan? Pero no dejaron venir Al presidente de Perú Y entonces dijo Ah no Pues si no viene Al presidente de Perú Que es muy importante No la hacemos Y resultó que no la hicimos Y como el Senado Pero pero está cayendo En pedazos ahorita Están agarrando Tracazos Justamente El Senado Espérense La llegada Nada Nada No se preocupe Nada Un pequeño susto Oigan Resulta que los senadores Del Perú La Cámara del Senado No dejó viajar al presidente Y ahora es que el presidente Debe pedir permiso Para viajar No se le otorgó Al presidente Por lo que bien señalas De que tenían Estos problemas Internos de políticos Ya tiene varios Dos, tres añitos Este el Perú así No pero está rudo Entonces como no pudo venir El presidente dijo Si nos vamos para allá Y ahora si va a salir A un viaje internacional Ahora Presidente ¿Por qué si no? Vaya a Inglaterra Vaya a Fran ¿Por qué a Perú? No para quién Es que eso le gusta Porque son sus cuates Vaya a la fil Es que estos son sus amigos Oye pero también También dijo que va a ir Este a la cumbre De líderes de Norteamérica Eso sí O sea pues eso porque No pero va a ser aquí No me lo regañan Va a ser aquí Es que va a ser aquí Va a ser aquí Por eso bien Te lo juro Va a ser aquí Va a ser aquí Va a venir el presidente Biden Va a venir Biden Y va a venir Dios te intrudó Dios te intrudó Bueno va a ser Entonces va a ser Entre el 8 y 9 de enero Se va a llevar a cabo En México Fíjate yo ya estaba emocionado Dije no pues de perdida Va a ir ahí al target O algo A un lugar padre Ni a eso No se le dieron nada Hombre Dijo ya Relaciones exteriores Se está haciendo Con la embajada De Estados Unidos Y Canadá La agenda Para reunirnos En esta cumbre De gobiernos De América del Norte Ellos nos pidieron O sea Estados Unidos Llevarla a cabo Esos días O sea Entre el 8 y 9 de enero Va a ser Van a venir Va a venir este Biden Y Justin Trudeau Aquí A comer tacos Y como el deporte Es lo de hoy Como el corazón Del señor López Obrador Es un balón Este También dio su pronóstico Como persona Que conoce Que conoce Que le da seguimiento El juego del hombre Al deporte blanco El balompié Así es Entonces este Dijo que el vaticina Un 4-0 Un 4-0 Ahí vamos a ver Ahorita si Si se Pues no Son las Van 9-30 En el partido De México Y van 0-0 Digo Nos quedan 81 minutos Esto no se acaba Hasta que se acaba Oye Contundente el partido mexicano Ha tenido dos llegadas Este Una ahí muy cerca del gol Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Ya nos conformamos Yo creo con que Con que se anote un gol ¿No? En el mundial O sea porque No han anotado Ni uno No han anotado Nada Por eso están callados Acá la colonia Estaba muy callada Tírenle para la suya O sea para la propia Ya lo contamos Como gol O sea que se hace gol Eso también cuenta También cuenta También cuenta ¿Qué tiene? Oye siguen 0-0 En el partido Que frustrante Andar allá Este tan lejos En Medio Oriente Y no ver ni un gol ¿No? O sea Ha sido el desempeño Más triste de la selección Pero aquí seguimos Y sin tomar carnal Sin chévere Y sin tomar Imagínate ¿Cómo has pensado? Hay que consolarte Nada 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 Sí también Igual no sé cómo andará Los otros que andan Los argentinos Creo que igual Deben estar 0-0 Entonces Va Polonia 0-0 Sí a la par de la transmisión De la que yo estoy viendo Van diciendo Argentina va 0-0 Polonia Porque tristemente No dependemos de nosotros Es como la economía esto Es que Estados Unidos Y nosotros Dependemos de alguien más Dependemos siempre de alguien más Siempre nos pasa Nunca creí decir Lo que creí Que depender de Argentina Pero pues mira Esto es lo que pasa No de Polonia güey Estamos dependiendo Que Polonia nos haga el milagro Y con eso podamos pasar Pero mira El milagro va a ser Que ya llegamos Al primer corte de este programa Y el único No se nos vaya Regresamos Con más información Le vamos a cantar Todos los goles Señora bonita No se nos vaya Porque si gana México Ganamos todos Lluvia de goles La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso Oye a ver Osvaldo Tú que si más o menos Le sabes Entonces Dígame Si gana Polonia Si gana O sea México Tiene que ganar Sí o sí O sea si empata Tiene que hacer Un quingo de puntos No si gana Polonia No Si gana Polonia Y ganamos Nosotros pasamos Pasamos Neta No importa el mercado Que luego difícil Yo creo que Argentina Va a ganar Y México Tiene que ganar Mínimo por tres goles Y Argentina Tiene que golear Sabes que para ti Se vea la diferencia Porque tienes que pasar Por diferencia de goles Ok Es más probable Que Polonia Le gane a Argentina Que nosotros Metamos tres goles Esa es la realidad Tío que ya es con un hito Va el primer tiro Tiro directo De Arabia Saudita ¿Sabes qué pasa? Anda retrasado Mi transmisión Ya me di cuenta Va el primer El primer Apenas Como que me lo estás contando Y apenas va a pasar Es que por eso Le puse la tele abierta Para que sea más rápido Ahí está la fila De cuatro en la barrera Cinco ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Hoy es cumpleaños De Jesús Arroyo Que nos escucha Todos los días Por Spotify Muchas felicidades Carnalito Y un abrazote Hasta Zapopan Ah Y hoy liberó Este Spotify En su app Todas estas estadísticas Ah el rap Muchas gracias Que fue lo que escuchaste Ah si Todos los que nos hicieron Oigan muchas gracias A los que nos están Talleando A ver si siente bien bonito Yo si lo voy a repostear Porque wey No mames Que se acuerden de uno Tiro Ah nada Cero cero todavía Aquí también no me llega nada Si no La gente que lo está escuchando Uy wey wey O está feliz O está muy triste Memo Oye Uri Ya viste que puso Uri allí Hay que checar eso Este ¿Qué pasó? Ahí checarlo en el chat Dice Chimeno fue al partido Con Lam Lo imagínense Ni uno de los dos Prestaría atención a nada Absolutamente Ya te entendimos Carlos Ayer pusiste muchas veces Preferí reír con ustedes Que renegar con el fútbol La verdad es sí La verdad es sí Qué bueno que están aquí Con nosotros Aquí vamos a estar Medio platicando Si cae a un golcito O algo así Ahí les estaremos avisando ¿No? Sí Pero dice La volón Oye todavía sigue Ferro Bermúdez Narrando partidos Qué cosa Es su último mundial 12 mundiales Se está despidiendo 12 mundiales 48 años Oye lo es que Lo dijo Siendo bien objetivos Casi no se le entiende Ya eh O sea Como que entre el estilo Y no O sea Porque yo es así Como que Los dientes postizos Pasan factura Ahí está No Ricky No Dice Maribel Pineda Que le mandes Un saludo por favor Hola Maribel ¿Cómo estás? Va 0-0 Para los que nos preguntan El partido Dice Madre de buenas vibras Aquí estoy internada Pero desinformando Dice Ashley Esto es bien Mejor de Mejor de Mejor de Mejor de Un Ah no Es mala No Al revés Es reverse Ponlo al revés Este Dice ¿Ya viste que se disculpó El canelo? Ya se disculpó Es que dice Ismael Ya le mandó No, ya le mandó A su equipo de RP Y le dijeron Señor No puede estar peleándose Ahorita vamos con esa A ver si Llegamos Vamos con esa Güey Sí Pues aquí en el portal Oye Ricky La gente está muy preocupada ¿Qué se rompió? Un jarrón El payasito de Yadrón No voy a hacer una taza Porque está aquí en su casa Alguna Alguna muñequita Sololoy Que teníamos ahí Antigua No, Renata Brincó aquí en la emoción Y se rompió ¿Se oyó? ¿Se oyó cabrón o qué? Cabrón Sí, se oyó muy cabrón Como el inicio Primera amarilla No, no, no Ya, ya, ya A México Puta madre ¿Qué? ¿Penal? No No, no, no No, le metió en madraza Un güey ahí Este Canelo andaba borracho No creo, ¿eh? Canelo Así es, así es No les sabe ¿Vieron la entrevista Que dio en imagen? Que decía A mí me vale verga El aire ¿No? No mames Es que eso pasa Cuando estás demasiado mamado Güey Ya puedes decir Lo que tú quieras ¿Quién te va a decir Nos salvamos, eh? Sí, este ¿Cuál chiste contaste, Osvaldo? No lo escuché Seguramente dijo una tontería, amigo Por favor O sea, ni siquiera estamos Pelando partido Menos lo que estoy diciendo Dicen ¿Por qué nadie me dice Cuando pasan estas cosas? Jefe ¿Va a tardar, Micho? Oye Ayer fui al súper Y todo está carísimo, ¿no? Sí Justo ayer lo leí En Radio Formula Mx Y entendí que todo subió Porque la inflación Está a niveles histéricos Oye Ayer fui al súper Y todo está carísimo, ¿no? ¿Sabes por qué? Ay, que tú nunca te enteras de nada No es atinarle Es estar bien informado Continúa abriendo la conversación Con uno de los sitios Más confiables Y leídos del país Radioformula.mx El poder de estar bien informado Es tuyo La radio de la república Con Chumel Torres Cero, cero, señora bonita Pero mire Reconozco el tono De la suerte de tu lotero ¿Acaso estás juzgando, Osvaldo Por los 659 millones Del melate que se sortean hoy? Jamás te juzgaría Solo jugaría Porque me urge llegarme Llevarme la bolsa millonaria Y olvidarme Si es quincena o no Misma que ya debo Lo bueno es que Hoy ando de suerte Y siento Melate que hoy me gano Seiscientos cincuenta y nueve millones Señora bonita Amo de casa Si usted también siente Que hoy es su día de suerte Está en lo cierto Pues hoy Tiene la oportunidad De jugar gratis Por los 659 millones Del melate Para conseguir su melate Gratis en tu lotero Solo debe seguir Los siguientes pasos Ponga mucha atención Desde su celular Entre a su tienda De aplicaciones Descarga la app De tu lotero Regístrese con el código Chumel Con el código Chumel Recibirá 15 pesos Para jugar su primer melate Y si usted es fanático Del fútbol El tu lotero Podrá jugar su quiniela Pro gol Revancha Y media semana Para que vivas La pasión del fútbol Descargue ya tu lotero Y ante su registro Use el código Chumel Y ponga suerte Aprema su suerte Hoy podría meterle Un gol A todas sus deudas Juntos Tu lotero Es la app de loterías Señora bonita Mi amigo Amo de casa Ya es miércoles La semana Ya quebró Ya es de bajada Y permítanos Permítanos consentirle Porque usted Se lo merece En esta ocasión Le traemos El trago de moda El trago de novedad Usted es cosmopolita Y debe andar Con lo más High couture Vámonos Por ciento alcohol O sea Pues menos que una chivecita Y es menos de cien calorías Menos que una hamburguesa Esa que se traga Todos los fines de semana Es pizza Hombre Usted ya se la sabe Luego de destaparlo Agarra un vaso Y lo escarcha Con frutichela Que tiene seis sabores De salsa mix Escarchador líquido Con consistencia Muy viscosa Y chilín Que es un escarchador En polvo Le pone usted No más de tres hielitos Porque mañana Hay que cantar Y listo Tiene la bebida Más cosmopolita Y fácil de hacer Usted se lo merece Recuerde El chiste es pasarla rico Es Que sepa rico Y frutichela Tiene más de treinta sabores Para mezclar Desde los clásicos Como mangota marindo Morazul y chamoy Hasta sabores exóticos Como kiwi, maracuyá Mezcla de frutos rojos O frutas tropicales Cheque todos sus sabores Para que se le haga a usted También agua la boca Como a mí En instagram Arroba frutichela mx En facebook Frutichela mx Y su tiktok También Frutichela mx Ya estamos de regreso Señora bonita Después de estas menciones El partido sigue Cero 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 Nadie Nadie para nada Ni el árbitro ha notado Ni el árbitro ha notado Corre y corre Para todos lados Nadie Oiga las aislas del desierto Nos están haciendo Mucho batallar Al chile nacional La verdad es que si Ya deberíamos ir Un 1 cerito Para ir muy tranquilo Pero no perdamos La esperanza Porque la paciencia Es así Ya se nos agotó Después de que la selección Lleva cuántos partidos Sin anotar Osvaldo En mundial 4 Como 5 o 6 Plenas que ya Perdí la cuenta En mundial ya no anotan Y no Oye pero Puro llegue sin ganas Oye al que se le agotó La paciencia también Fue a mi Canelo Oye antes que nada Nosotros quiero decir Lo respetamos mucho Señor Canelo No nos parta la madre Tener los dos ojos Aquí juntos Está padrísimo Nos fascina Usted lo hace todo bien Pero tenemos simplemente Pues un comentario Anecdótico ¿No Milgaf? Y aparte uno que tiene Más área de golpe O sea uno que ocupa Más espacio Entonces está más fácil Que nos pegue Sí Gente no menos Entonces mi querido Olga Fíjese Ahí le va Usted ya le hemos platicado Aquí se armó el tiro Entre Lionel Messi Y el Canelo Le cantó un tiro A Lionel Sí se estaba peleando Contra el mismo Llegó un punto Donde se estaba Respondiéndose Interpretar Es que se ve Para la gente Que a lo mejor No está enterada Porque luego Este rollo Se hace mucho Un internet Y no toda la gente Se dio cuenta Están en el vestidor Y se ve una toma Que están festejando Después del partido Donde nos anotaron Dos goles a cero Y hay una playera De México tirada Y Messi se está Como quitando Un teni Así se dice En el singular Porque solo es uno Porque solo es uno Se está quitando un teni Y cuando mueve su patita Pues patea Una playera Que estaba tirada En el suelo Que es de la selección mexicana Entonces Ya la gente empezó De que Messi Estaba pateando La playera de la selección No, la gente no empezó El Canelo empezó El Canelo dijo Que Messi había pateado El Lávaro Patrio Oiga El Lávaro Patrio Ni siquiera es el escudo En México Oye Y estábamos platicando Estábamos platicando también Que ayer Dio Ayer o anterior Dio una entrevista En un programa De Imagen TV Este El Canelo Y se le salieron Todas las malas palabrotas Como buen Pujilista Como este programa Dilo Como buen Pujilista Se le calentaron Los puños Y empezó a cantarle Un tiro De alguna manera Un poco prosaica Por decirlo Bueno pero Antes de que se disculpara El señor Messi Perdón El señor Don Canelo Mr. Canelo Ahí en Argentina Hicieron Una página Una página Que Pone Porque todavía está en línea Pone en tiempo real Pone en tiempo real La ubicación del Canelo Y la ubicación De Messi Para que no se crucen Y cuántos kilómetros Los separan Verdad Ahorita obviamente Pues el Canelo Está aquí En Guadalajara Supongo Y Messi Y Messi En los Catares Entonces ahorita Las separaciones De 14 mil kilómetros Puede estar Messi Muy tranquilo Porque el Canelo No le va a caer A sopapos ahí Sí pero tenía Ya un día O si no es que más Este ranteando Durísimo En Twitter Todo Pero ya le estaba Respondiendo a todos Los que le estaban Diciendo Señor ya Bájele Y es que ¿Qué tú crees? No sé qué Obviamente le dio No viste cómo Lo cayó José Ramón Lo cayó Lo cayó Le dijo Cállate Tú no te metas Porque ya sabes Cómo te va Cállate No quieres Recordar Aquella Tarde En el Pirata Fuente En la vía Verada De Veracruz Para que regresemos Oye pues qué bueno La selección Sigue 0-0 Para todos los que nos siguen Pero ya se disculpó Ya se disculpó Canelito Ya ¿Qué dijo? No Dijo el señor No Ahí se nota claramente Que no lo escribió él Es una disculpa No tenía falta Exactamente Si era de No yo creo que voy a tener que Tomar más conciencia De lo que estoy diciendo Porque así me pasé Nada güey No dijo nada Nada más No se disculpó con Messi Como que alguien le redactó La discúlpela Y ya la tuvo que subir Porque pues evidentemente El día de ayer Si no Ojalá y no me lo encuentre O sea Literal estaba cantando un tiro Sí Pero de barrio De barrio De barrio Y entonces Obviamente salieron también Muchos argentinos A defender a Messi Y mucha gente en general O sea Pues decían No es para tanto señor Y no pasó Como pasó Entonces Hoy sí ya se tuvo que disculpar Y ya se aventó otro tuit También disculpándose Oye también la aprobación De AMLO Supuestamente bajó 6.1 puntos En el último año Si eran 1.2 millones En la marcha Oye No 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 Pero mira Es que este cálculo Está hecho antes La publicación de esto Explica muchas cosas Que se han hecho últimamente Como la marcha Y Y Güey Sí es Es de Mitowski Para el economista Ah Ya sabes No le van a creer No pero Mitowski Cuando le da cifras positivas AMLO Si la Si también O sea Si les hace caso Entonces también Hay que hacerle caso ahorita ¿Qué Ricky? ¿Ya fue gol o qué? No Tiró la selección Y bastante bien Nos fue cerca Cerca Estamos llegando Ya por lo menos Hay más llegadas a gol Vámonos señora bonita Sí 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 Ya es más llegadas a gol Vámonos señora bonita Pues no Funciona con gol Ahí te lo van a contar Es como que Le empiezas a empujar Y ya que Sí sí De tanto empujar Todos soplen Todos soplen De tanto empujar Entra Ya llegamos a la recta final Muchísimas gracias Por habernos acompañado Nos vemos mañana En punto de la una de la tarde Que gane México Lo dejamos con don Joaquín López Doriga Vámonos La radio de la república Con Chumel Torres Oye no estaba Espoilando el partido Lo que pasa es que aquí La familia está emocionada Pues es por los críos Están llegando Están llegando más Que en los últimos dos partidos Entonces ya les No, no, no Ya hay diferencia No quiero aplaudir eso Pero en el anterior dos No llegaban a la portería Ni de broma ¿Sabes? Ni de broma Estaban llegando Bueno Vámonos ya chavos Para que vean A gusto su partido Para que esté contento No, Ricky ya ni se va a despedir Vámonos Muchísimas gracias Gracias por habernos acompañado Ya saben Si les gustó este contenido Pártanlo y recompartanlo En todas sus redes sociales Yo soy Ricky Moreno Le decimos adiós a Gabrielo Mimí Adiós a Víctor Hernández Adiós Osvaldo Casares Y adiós a la selección Que ya va a venir de regreso Vámonos Adiós al mundial 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 Adiós al mundial